El IMSS tiene registrados a 29 mil 710 médicas y médicos especialistas que ya están jubilados. De ellos, 11 mil 172 son menores de 65 años, es decir, su experiencia, su conocimiento y su edad les permite estar en las mejores condiciones para ser recontratados. Hay muchos estudios que indican que la edad ideal del retiro para un médico especialista es después de los 65 años y que las competencias siempre son independientes a la edad. Por eso los estamos buscando, para que sumemos su sabiduría y su experiencia en hospitales que antes no tenían especialistas. El reclutamiento va a ser a partir de búsqueda intencionada, digamos, vamos a hacer llamadas, correos electrónicos y empezaremos a celebrar diferentes procesos de reclutamiento, pero directamente en los estados. En ese sentido, los tres primeros estados, en Sonora, Guerrero y Michoacán, tres estados donde hay mucha necesidad de médicos especialistas, será el 5 de mayo. En Sinaloa, en Oaxaca y en San Luis Potosí será el 12 de mayo. Y en Baja California Sur y en Chiapas será el 19 de mayo.